Yo decía al principio que solamente resta ya un país por definirse, en lo que es el campeón, ya hay un campeón en México, bueno en Puerto Rico, en Venezuela, en Panamá, en Colombia, aquí, y el único país que resta pues es el país anfitrión, el equipo de México. Anoche con un sencillo remolcador por el equipo de los tomateros de Culiacán, dejaron en el terreno a los naranjeros de Hermosillo, quienes estaban dominando la serie 3-1, los tomateros dejan en el terreno al equipo de Hermosillo, se pone entonces la serie 3-2 y todavía falta por definirse ese equipo campeón por allá por México, donde se está jugando la serie final, que va a continuar hoy, esa serie final debe acabar entre hoy o mañana, lo más tardar, ya se han jugado 5 juegos, es el mejor de 7, y de no ser hoy entonces jueves, pues se estaría haciendo mañana viernes, tomando en cuenta que ya la serie de Caribe estaría iniciando el próximo domingo, o sea no va a haber día libre para ellos, y ahora en adelante, en lo que resta de la serie final, por eso debe acabarse, más tardar mañana viernes, para que el equipo entonces pueda tener un solo día libre, para conformar el conjunto, confirmar los refuerzos y ese tipo de cosas, y luego pues jugar de inmediato al otro día, que sería el domingo, aparece un calendario un poquito apretado para el equipo de México, pero ustedes saben que ellos son, por un lado, el equipo más cómodo, porque no tendrán que viajar a ningún lugar, estarán jugando en su país, pero conformar un equipo, conformar los refuerzos, en solamente un día debe ser un poquito apretado, para el gerente general, que resulte campeón, por allá, por la liga mexicana, donde se está jugando la serie final, 4 por 3 terminó ese partido, con victoria para el equipo de los tomateros de Culiacán, un partidazo fue ese, de principio a fin, incluso se vieron en un momento, al borde del precipicio, al borde de perder ahí, la serie final, hablábamos ayer, también con referencia a la serie del Caribe, hablábamos ayer señores, que el estelar jugador de grandes ligas, Yadier Molina, se ha montado en el barco el tipo, y dice que estará presente en la serie del Caribe, representando al equipo de Puerto Rico, precisamente estará con el equipo de los criollos de Caguas, quienes se coronaron campeones allá en la liga boricua, y Yadier Molina, pues debe ser una de las figuras, Jorge Luis, más interesantes de las que van ahora a la serie del Caribe, y una de las figuras más llamativas, tomando en cuenta la situación en la que vive, el béisbol de Venezuela, todos sabemos que el béisbol de Panamá no es tradicional, sin que está el emérito, tampoco el de Colombia lo es, o sea, no tienen figuras llamativas, por decirlo de esta forma, y Dominicana y Puerto Rico, pues deben ser los países que tendrán figuras más relevantes, tomando en cuenta que nosotros llevaremos a un Robinson Cano, que independientemente de la situación en la que se ha visto involucrado, pero no deja de ser una figura llamativa y tradicional en el béisbol de grandes ligas, y otros jugadores también del cartel, con la que contará el equipo dominicano, así que Yadier Molina, que es bueno que se monta en el barco con el equipo de los criollos de Caguas, quienes se coronaron campeones por Puerto Rico, y estará presente entonces a partir del domingo, en la Serie del Caribe 2021, representando a su isla de Puerto Rico. Nos vamos en unos momentos, cuando consigamos el calendario, para darle un vistazo, para de nueva vez informarles a ustedes, los partidos del equipo dominicano, a partir del domingo, cuando estaremos enfrentando de inmediato en la Serie del Caribe. Hablando también sobre otra situación, el presidente de la Liga Dominicana, refiriéndonos a Vitellio Mejía Ortiz, quien podemos observar ahí en pantalla, presidente del béisbol dominicano, de la Lidon, firmó un contrato con Frank Díaz, en representación de una aerolínea de aviación, en este caso, llamada Sky Head, oficial del equipo de pelota de la República Dominicana, que será quienes van a representar al equipo dominicano en la próxima Serie del Caribe, esta aerolínea de aviación Sky Head, que se llama, que estará representando entonces al equipo de la República Dominicana. Ya lo ha manifestado Ángelo Valle, quien es el gerente campeón del equipo dominicano, que le gusta el núcleo, le gusta el equipo que se ha conformado para representar al país. Y Ángel, pues ya gracias a Dios, ha sido otro de los que han dado negativo. Ángel tuvo un tiempo que dio positivo junto a otros jugadores del equipo de Águilas, que se vieron involucrados en la situación con el COVID-19. Por allá entonces estará el gerente campeón, representando también al equipo de la República Dominicana. En otras informaciones, el equipo de Águilas Ibaeñas, también hablando del béisbol del Caribe y la Serie del Caribe, el equipo de Águilas Ibaeñas, el equipo campeón, fue abanderado ayer por el presidente de la República, el señor Luis Abinader Corona. Ahí vemos las imágenes de ese acto, donde Luis Abinader, pues, en el acto entregaba la bandera dominicana al equipo de Águilas Ibaeñas, y ellos pues entregaban también a la vicepresidenta, las camisetas, las gorras, que estará utilizando el equipo dominicano en esta próxima Serie del Caribe. Es un acto que es tradicional en el equipo que gana, que gana campeón, que siempre va al Palacio Nacional, buscan la bandera, entregan unas camisetas. Ahí vemos parte de los jugadores también del equipo de Águilas Ibaeñas. Y bueno, Luis Abinader dio unas declaraciones ahí, Jorge Luis, que para nadie es una sorpresa. Él dijo que él nunca ha negado ser aguilucho. De eso estamos todos en el mundo claro, de que él siempre se ha identificado con ese equipo de Águilas Ibaeñas. Y qué bueno, pues, él es un ganador en este caso. No solamente por ser el presidente, sino también porque todo el tiempo ha manifestado que es de las Águilas, no ahora, después que ganan. Y pues su equipo pudo conquistar el título de campeón en el béisbol de la República Dominicana. Mientras vemos esas imágenes, vamos a ver si conseguimos por aquí el calendario oficial que tendrá el equipo dominicano, la cartelera oficial que tendrá el equipo dominicano en la Serie del Caribe 2021. Ya hablábamos de eso hace unos días. Y es bueno recordar los partidos que estará habiendo acción el equipo de la República Dominicana por allá, por Mazatlán, México, a partir del próximo domingo. Ese día, el domingo, ustedes saben que son tres carteleras que se van a jugar por días, tomando en cuenta que son seis equipos, iniciando desde las 10.30 de la mañana, hora dominicana, porque en Mazatlán es hora, bueno, vamos a confirmar un poquito eso, el calendario, porque con el horario me refiero, porque en Mazatlán tiene una diferencia de unas tres horas con la República Dominicana. Pero el primer día estaremos enfrentando a Puerto Rico, estaremos enfrentando a Puerto Rico, ese partido será a segunda hora, luego al día siguiente. Estaremos jugando a última hora frente a México, será nuestro segundo partido, luego el tercero, estaremos enfrentando a Panamá, luego el cuarto día estaremos jugando primera hora, ese partido será contra Venezuela, y entonces el jueves, quien será el último partido de la primera fase, de la primera ronda de la Serie del Caribe, pues estaríamos enfrentando a Colombia. Ese es el calendario que tiene el equipo de la República Dominicana para la Serie del Caribe 2021, por allá por Mazatlán, México, por Mazatlán, México, allá el próximo 31 de este mes de enero. Tenemos audio, tenemos a ver lo que dice el señor presidente de la República, Jorge Luis, para entonces escucharle un poco sobre sus declaraciones, ayer en ese acto en el Palacio Nacional, donde repetimos, entregaba la bandera oficial al equipo de la República Dominicana. Tendremos audio, Jorge, para entonces escucharlo. Vamos a escuchar. Señoras y señores, a centrada al Salón de Embajadores del Palacio Nacional, el excelentísimo presidente constitucional de la República, señor Luis Auladero. ¡Aplausos! 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 a la ciudad de Caribe, a la cultura estadounidense, ha sido con su decisión firme de apoyar la celebración de un magnífico torneo, que obviamente ganó el mejor que somos nosotros. El equipo de ángel. Gracias a las aguas. La voz más alta, la voz más alta, la voz más alta, el señor Carlos Martínez. Yungeski Maya. Ahí también nuestros compañeros, Johan Gamalgo. Y también también asume el compromiso, Luis Bolonia. Gracias a todos los compañeros, Luis Bolonia. Gracias a todos los compañeros, Luis Bolonia. Gracias por hacernos sentir orgullosos de un gran equipo. Vamos a ganar, que Dios lo bendiga. Y está reservado ya el día 7, aquí en el Palacio Nacional, para disfrutar de la victoria. Gracias. Bueno, ahí pudieron ustedes escuchar las palabras del presidente de la República, Luis Sabinader Corona. Y bueno, Jorge, te voy a ser sincero, ver estas imágenes a mí, pues, me revive el dolor, porque pudimos haber sido nosotros que estuviésemos ahí presentes, recibiendo la bandera dominicana, ¿verdad? Pero así es el béisbol, señores. Y el que gana es el que goza. Será el próximo octubre.